Desafiando al calor y armados con sus cámaras, una docena de personas participó ayer por la tarde en el recorrido fotográfico, organizado por el festival Teruel.foto. El guía era todo un experto en la materia. El fotógrafo Joaquín Berchet, autor de la exposición Mil Hojas de Historia, que se exhibe estos días en el Museo Provincial. La idea era recorrer la riqueza arquitectónica que tiene Teruel, sus calles encajadas entre monumentos, su catedral, y hacer dialogar a los elementos. El que me ha traído le estaba diciendo, bueno, yo creo que se deja fotografía magníficamente y no solamente por los dos elementos fundamentales, que son los que el mudéjar, el modernismo, etc. Yo creo que había que creer que tiene muchos climas, tiene muchos climas artísticos. Hoy estábamos sentados mirando la catedral y estábamos diciendo, bueno, esto es un palimpseto, esto es tremendo, aquí hay, esto es como una pizarra de estilos artísticos por todas partes, ¿no? Todos esos elementos yo creo que además son muy atrayentes para el público en general. Según Berchez, la arquitectura es un género que tiene figuración propia, y este es el mensaje que intentó transmitir a sus pupilos. Se trata de decir, bueno, vamos a hacer un fragmento de determinado capitel o de determinadas sombras que hay, y que cada cual lo interprete, aprender a narrar, que narremos, narremos una forma y veremos que cada cual, la hemos dicho, la fotografía parece igual y cada cual hará una fotografía diferente. Además, de esta manera también se cumplía un doble objetivo. Que vean de otra forma y con otra perspectiva un poco los monumentos de Teruel, que igual nos fijemos más o aprendamos a fijarnos más en algunos detalles, que igual nos pasan desapercibidos porque son edificios y cosas que vemos todos los días, y que a lo mejor viniendo alguien de fuera con un conocimiento especial, pues nos ayuda un poco a fijarnos en algunas cosas que nos pueden pasar desapercibidas. Y para seguir animando a los turolenses y también a quienes nos visitan estos días a hacer fotografías, Teruel.foto ha organizado una actividad abierta el sábado a las 8 de la tarde en la Plaza del Torico. Vamos a montar como una serie de escenarios que queremos un poco que sean un poco sorpresa, pero animamos a la gente que venga con su cámara fotográfica para hacer fotografías un poco especiales. Desde el festival se ha mostrado satisfecho con la acogida que están teniendo todas las actividades incluidas en el programa.